Solo Dios hace al hombre feliz Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, cantando gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, cantando gloria a Dios Aleluya, santo el nombre, gloria a Dios Todo el reciente, vamos hermanos Gloria a Dios, vamos a poner para redimir el tiempo La número dos, hermano, por favor Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús, aleluya Gracias Señor Gracias Cristo Hay hombres en el mundo que son malos Y esperan de la vida estar confiados Encuentran ya muy tarde en la vida Que Dios al hombre tiempo no le pía Mas cuando el hombre mira hacia arriba Y abre el corazón al Dios eterno Entonces Dios convierte a ese hombre Y un varón de Dios Y un varón de Dios Resulta luego Varón de Dios Me ha transformado Varón de Dios Soy por su gracia Varón de Dios Justificado Justificado Con Cristo voy Pues ahora soy Varón de Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Por tu sangre preciosa Relamada en la cruz del Calvario Os has transformado Varones y mujeres de Dios Aleluya Gracias Señor Con Cristo Con Cristo hay solo dos clases de hombres Varón de Dios Y el que no tiene a Cristo No pueden ser las dos clases de hombres ¿Aceptas o rechazas a mi Cristo? Si al Señor aceptas tú ahora Ven ahora mismo Y alza tu rostro Ven Cristo Y dame de tu gloria Pues quiero ser yo Varón de Dios Varón de Dios Me ha transformado Varón de Dios Soy por su gracia Varón de Dios Justificado Con Cristo voy Pues ahora soy Varón de Dios Con Cristo voy Pues ahora soy Varón de Dios Aleluya Aleluya Que el Señor Jesús Continúe diciendo amor Muchas gracias Y adelante Que sonrisa del Señor Aleluya Gracias a Dios 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 bendiga a mi hermano Tantos años De conocer Lo veo más joven que antes Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios